Madre mía, madre mía chicos que estoy teniendo lo peor, que vamos a pasar de ver esto a esto, nada, humo, humo, puro humo. Y por qué digo esto? Pues bien, vamos a entrar en materia que hoy tenemos un vídeo bastante cargadito, así que vamos para dentro. ¡Huechipidon! ¿Qué tal amigos? Cada vez grabo, estaba mirando la hora, cada vez grabo los vídeos más tarde, pero es que cuando más tranquilo estoy es ya después de cenar, ya lo grabo tranquilo, lo edito y lo dejo subiendo por la noche, lo subo desde el móvil además. Como ya sabéis tengo una conexión de mierda, entonces tarda varias horas en subir un vídeo y lo dejo por la noche. Pues subiendo, para que el día siguiente esté ya fresco y listo. Bien, hoy vengo a comentar un poco de los juegos digitales, tal y como veis el título, hay que intentar, bueno o al menos yo voy a intentar comprar los juegos siempre que pueda físico. Ya lo llevo haciendo todo el lado de la vida, pero cada vez tengo más razones y más motivos para comprar los juegos en formato físico. Pero bueno, Kimishima ha dado una información que quiero compartir con vosotros, a ver qué opináis, esto ya tiene algunos días, pero bueno, los quería traer al canal, pero siempre entre una cosa u otra. Pues siempre dejo este vídeo para más adelante, pero ya va a sido hora de traerlo y poner los puntos sobre las IE. Bien, bien, bueno, lo que dice Kimishima es lo siguiente, vamos a ver también un gráfico, ¿vale? También me gustaría hablar sobre el progreso que hemos hecho en nuestras ventas digitales. Esta figura muestra la venta de contenido digital para plataforma dedicada de videojuegos en comparación con años anteriores. La venta durante el segundo trimestre fue la más alta en nuestra historia durante un periodo de seis meses. Las ventas de títulos digitales de Nintendo Switch contribuyen en gran medida al aumento en las ventas totales de juegos digitales. Pues sí, chicos, ahí estáis viendo ese gráfico, nos muestra que, bueno, que sí es cierto que esta venta digital ha aumentado en los últimos meses bastante, supongo que con la llegada de la Nintendo Switch, pues esto ha habido en aumento, ¿no? Y es un problema, es un problema porque va a llegar el día, yo digo el día en que no han quitado los manuales, no han quitado la propaganda, no han quitado diferentes panfletos, ¿no? que venía con los juegos físicos, todo esto creo yo que es para fomentar lo que es las ventas digitales, ¿no? Cualquier día no van a vender aquí el cartucho pelado o ni eso, como hicieron con el Destiny 2, que viene aquí en el código, un disco de papel con el código y va, que chuta, que chuta con la historia, para adelante. Es una lástima, parece que una lástima si comparamos ya en algunos vídeos, comparamos los videojuegos antiguos con los nuevos, y es una lástima que estamos perdiendo lo mágico, ¿no? El abrir la caja, el manual, tener toda la cosa como Dios manda, ¿no? Entonces, yo en este vídeo voy a hablar de varios temas. Primero os voy a decir por qué me gusta mucho más, ¿no?, los juegos físicos que digital. Esto sobre todo lo aplico a lo que es las consolas de Nintendo, ¿vale? Porque en Steam esto es totalmente el contrario, la verdad es que Steam tiene unas políticas muy correctas y que ahí se hace más llevadero, ¿no?, puede ser tener juegos digital. Pero bueno, vamos a hablar sobre la consola de Nintendo Switch, ¿vale? Y por qué pienso yo que es más importante, pues, tener el juego en formato físico que digital. Bien, lo primero es la ilusión, ¿vale? La ilusión de tener, aquí, bueno, yo tengo aquí varios juegos, ¿vale? Lo tengo metido en cajita incluso. La ilusión de tener algo palpable, ¿vale? De comprar algo físico que podemos coger, digamos, The Binding of Isaac. Gran juego, por cierto. Y ese es el primer motivo, ¿vale? Que no te da la sensación de estar comprando humo, sino algo físico que lo puedes guardar. La segunda, el segundo motivo es el precio. Es increíble que en digital vale este, por lo general, 10€ más caro que en otras tiendas. Por ejemplo, yo solo comprar tanto en Amazon, Mediamark o GameWeb, porque el game físico es, ahí sí que está carísimo todo. Entonces en esas tiendas solo está eso, a unos 10€ menos de lo que podemos encontrarlo en el iShop, pues, digital, ¿no? El iShop o el Nintendo. Luego está algo muy importante que es la G-Penta. Si, por ejemplo, tú te compras un juego que no te acaba de convencer, que no te gusta, luego puede venderlo y sacarte un dinerito curioso, ¿no? Para, no sé, invertirlo en otro juego, en otras cosas. Esto en digital no comemos con Nintendo los mocos. Si compras un juego y no te gusta, te jodes, ahí, no hay más, no hay más. Es así, ¿vale? Entonces, mira, es una desazón de peso, ¿no? Para tener un juego en físico, la reventa. Luego tenemos el tercer punto, ¿no? O ya el cuarto punto. La revalorización, ¿vale? Esto lo estoy leyendo aquí en el lado porque esto lo publiqué ya hace un tiempo en el foro del otro lado, que es un foro donde yo suelo estar. Y la verdad es que tuvo bastante acogida, así que decidí copiarme el texto que yo mismo voy a darte y ahora lo traigo aquí en el vídeo para, sobre todo, ¿no? Yo, personalmente, con juegos de Nintendo 64, de la GameCube, hay juegos que a lo mejor con el tiempo incluso ha valido más dinero de lo que me costó. Entonces, mira, la revalorización es algo muy importante también que solamente está disponible en los juegos físicos. Y luego, por último, el quinto punto es la seguridad. Sí, imaginad que ya lleváis un tiempo con la consola Nintendo Switch, ¿vale? Y por lo que sea, la perdéis o la roban o lo que sea. Entonces, está escribiendo ahí todos los juegos que tenía incluidos en la Nintendo Switch. Porque ya sabéis que, al menos por ahora, si queréis pasar los juegos de una consola a otra, necesitáis pasar por el SAT de Nintendo, ¿vale? Yo creo que ya cuenta Nintendo que los juegos ya están vinculados a la cuenta de Nintendo. Pero lo que está claro es que hoy en día, tú coges una Nintendo Switch, pones tu cuenta y tú ahí no te puedes descargar los juegos. Entonces, ¿qué tiene en tu cuenta? Entonces, estamos a la misma. Es una jodienda. Y, bueno, al menos si tú tienes los juegos físicos, pues pierdes el que estaba metido en la consola. No pierdes todo el juego, ¿vale? Yo al menos, cuando me voy de viaje o lo que sea, llevo un juego metido en la consola y ya está. O si acaso, me llevo una cajita de esta, pero no suele hacerlo. Entonces, esos son mis motivos, ¿vale? Y aparte de todo esto, está la capacidad de la consola. Ya sabéis que la Nintendo Switch tiene una capacidad muy reducida, ¿no? En cuanto a gigabytes. Y esto qué. Esto está una mierda. Y, bueno, ha salido un par de noticias que las quería comentar por aquí. Ha salido varias, ¿no? De estos días que son bastante interesantes. Que, por ejemplo, la versión física del juego UW, 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 en 2018, ¿vale? En la versión física, ojo. Requiere una actualización de 24 gigas. O sea, vamos a ver. Que si no tenemos una tarjeta microSD insertada a la consola, no vamos a poder jugar al juego. Porque, bueno, o AS solamente. Porque ya sabéis que la consola viene con 30 gigas de serie. Pero útiles creo que son 29, 28, 29 gigas, ¿no? Entonces, es una jodiendad. Ahí estamos viendo ya que es bastante giga lo que consume, ¿no? Esta gran actualización. Que no sé, no sé por qué no optimiza mejor el juego. O esa actualización viene ya metida dentro del propio cartucho. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pues es eso. Y eso contando que es la versión física. Yo no me quiero imaginar la versión digital más esa actualización. ¿Cuánto te puede ocupar? Una brutalidad. Esa es otra de las razones por la que es también importante tener la versión física. Porque, aunque sea algo de gigas, te vas a lojear, ¿no? Luego, tenemos la versión física de La Noire, que sale este mismo mes. Ya lo pudimos ver en el vídeo que hice, ¿no? De los juegos del lanzamiento en el mes de noviembre. La versión física va a requerir 14 gigas libres en la consola Nintendo Switch, ¿no? Y si te descargas la versión digital, son 29 gigas en el Switch. O sea que vas a tener que tirar de microSD a punta pala. Y esto no es lo más grave. Lo más grave es que la microSD que compremos debe ser de al menos 60 MB por segundo de velocidad de escritura, ¿no? Entonces, esto es para ser otro debate. Aparte, porque el tema de la third party de Nintendo Switch está haciendo algo tremendamente jodido, ¿vale? Porque ya sabéis que los cartuchos, ¿vale? Estos pequeños cartuchos de Nintendo Switch lo hay de varias capacidades. No sé si hay de 4, de 8, de 16 y 32 creo que son. No me acuerdo, ¿vale? Y claro, mientras más gigabyte vayas a producir los cartuchos, pues más le cuesta a esta empresa. Entonces, están intentando usar lo menos gigabyte posible y después meterle una actualización o meter el multijuador a la parte, como le vamos a estar viendo. Y que sean los usuarios los que afoquinen la materia, entonces, la pasta. Entonces, es muy jodido. La verdad es que es jodido y es jodido para todo. Vale, pero igual para físico, para digital, pero sobre todo para la gente que lo descarga en ton digital, pues va a tener que comprar una tarjeta microSD, yo qué sé, de 200 gigas como mínimo, así que tener algunos juegos, porque si no, va a tener que estar cambiando de microSD cada dos por tres. Y es una jodida. Entonces, aquí está el debate, chicos. Vosotros qué preferís, preferís digital, preferís comprar en combato físico, yo personalmente, salvo los juegos indie, que yo sé que no van a salir en físico, pues lo descargo, en tono más de media, pero los juegos triple A, o juegos indie, que sé que va a salir en físico próximamente, pues sí. Así que prefiero esperar y pagar, porque por lo general cuesta más barato. Ya sabéis que el Nintendo, el tema de las ofertas, no, chusco, pocas ofertas, tenéis las hechos, un 10, 15%, son las demás, así que es una jodida. Y nada, pues la pregunta es si preferís físico digital, si estáis de acuerdo con los puntos que he comentado en este vídeo, si tenéis que añadir algún otro punto a favor de los juegos físicos. Y nada, aquí está abierto el debate, qué placer a vosotros, y ya nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Sopanditube. Así que nada, chicos, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.